Ven, compañero mío, vamos en un vuelo. Hoy la nieve no es fría que un niño del cielo nos trajo María los colores que le brillan el niño en la cara. Lo tiene las flores que en el prado ven. Si me dejan calentarlos con besos suspiré. Ni la noche ha dormido que ríe en su sueño. Con el recién nacido todo estar y sueño todo ha sonreído. Compañero, dale al niño aquel blanco cordero que dio la cordera el mejor del revivir. Que milagro nos da enero una flor de abril. Ni la noche ha dormido que ríe en su sueño. Con el recién nacido todo estar y sueño todo ha sonreído. Los colores que le brillan al niño en la cara. Lo tiene las flores que en el prado ven. Si me dejan calentarlos y me debemos. Que condenarlos lagrima nos da enero. Que milagro nos da enero. Que milagro nos da enero. Pero sin la vez hay. Gracias.